A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias al Señor, ya estamos preparados para recibir el mensaje de la palabra del Señor Y les voy a pedir hermanos, hermanas que nos preparemos y que recibamos algo especial de parte de Dios Quiero que ponga mucha atención y aquí es donde comienza ya la dirección espiritual del Señor por medio de su palabra Dice así Dios a través del profeta Joel Capítulo 2, versículos 1 en adelante Tocad trompeta en Sion Y dad alarma en mi monte santo Tiemblen todos los moradores de la tierra Porque viene el día de Jehová Porque está cercano Día de tinieblas y de oscuridad Día de nube y de sombra Como sobre los montes se extiende el alba Así vendrá un pueblo grande y fuerte Semejante a él No lo hubo jamás Ni después de él Habrá en años De muchas Generaciones Cuando empecé a leer ahí Empecé a sentir que el Señor me estaba revelando algo muy especial Y la verdad Que fue algo que llamó mi atención Muy fuertemente Y pensé leerlo en otra Biblia Para entenderlo mejor Lo había leído primeramente en la Biblia Reina Valera que todos tenemos Y en eso Me dio por leerlo en otra escritura O en otra Biblia más bien Y escogí la Biblia Traducción en lenguaje actual Y cuando empecé a leerlo en la Biblia Traducción en lenguaje actual Entonces ya el Señor me reveló más directamente Lo que me quería decir Porque en esta Biblia La Biblia Traducción en lenguaje actual Antes de empezar a leer el versículo 1 De Joel capítulo 2 Hay una inscripción en letra negra Hay unas letras negras ahí Como para indicar Qué es lo que vamos a leer Qué es lo que vamos a descubrir ahí De parte de Dios Y esas letras negras dicen La invasión de un ejército enemigo Cuando yo leía Esas letras negras En la Biblia Traducción en lenguaje actual Que dicen La invasión de un ejército enemigo Mi mente se revolucionó De una manera espectacular Y me di cuenta Que Dios me estaba hablando Y empezó el Señor a traducirme Lo que yo estaba leyendo Eso de la invasión De un ejército enemigo No se trataba de un ejército Literal No se trataba de una invasión literal Es decir De un ejército que viniera En contra de Estados Unidos Y eso ahorita podría Como le digo Si no se lo explico ¿A poco alguien pueda decir El hermano Rodríguez Oyó que Rusia está por allá Queriendo meterse en uno de los países Por allá de aquellos lugares Donde Estados Unidos Tiene también ahí participación Y a poco el hermano Rodríguez Se está emocionando Y está profetizando Que viene una invasión de Rusia Pero no hermanos Esto no tiene que ver nada con eso Se lo digo de una vez Para que usted Sepa por donde vamos Cuando yo leía En la Biblia Traducción en lenguaje actual Las palabras La invasión de un ejército enemigo El Señor Me estaba revelando a la vez Y me decía Que nosotros En otros tiempos Hemos tenido Manifestaciones De situaciones físicas Personales Humanas En lo social En lo familiar Y que Eso lo hemos Experimentado por años Pero que en estos Últimos días No solamente Lo que hemos Visto antes Sino muchas otras Cosas más Como podemos ver ahora El virus ese Famoso que se está moviendo Y sus derivados Es decir Cosas que no habíamos Experimentado antes Entonces Lo que el Señor Me mostraba Es que En estos últimos años Que ya empezaron Vamos a tener Todo tipo De enemigos Personales De cada uno Físicos Como enfermedades Problemas psicológicos Problemas emocionales Y que Ese tipo De enemigos Se va a multiplicar Y a la misma vez Porque dice aquí Que toquen la trompeta En Jerusalén Cuando yo leí esta versión Dios me aclaró Tan hermoso Porque dice Que toquen la trompeta En Jerusalén La trompeta La trompeta Se tocaba En el tiempo Del pueblo De Israel Para convocar Al pueblo Se tocaban Los cuernos De carnero Que eran los que Más se usaban Para convocar A la gente Porque había Alarma Sobre algún peligro Y me llama La atención Que dice Que toquen La trompeta En Jerusalén Y yo le doy Gracias a Dios Porque a mí En lo personal Me alerta Me habla Y me dice Que el pueblo Su pueblo Aquel pueblo Sobre el cual Dios me ha puesto Como responsable Se prepare Se despierte Se ponga en guardia Y dice aquí Que toquen La trompeta En Jerusalén Que se le advierta Al pueblo De lo que va a estar Viniendo Sobre él Hermano Hermana Es cosa Terrible Cuando viene Una situación Todavía Más Grande Más fuerte Más terrible De lo que usted Ha estado Pasando O experimentando Y que de pronto Todo eso Le llegue De sorpresa Imagínese Más de lo que Hemos vivido Más de lo que Hemos experimentado Y de sorpresa Eso es terrible De manera que Lo primero que yo Leí aquí La invasión De un ejército Enemigo Y el señor Hablándome Acá dentro Y diciéndome Ustedes Han tenido Enemigos Físicos Personales Problemas Dificultades Enfermedades Situaciones De familia Tanta cosa Pero ahora Vienen Más Todavía Y dice Que toquen La trompeta En Jerusalén Que se alerte El pueblo De Dios Que el pueblo De Dios Este consciente De lo que Viene Sobre él Pero me llamó La atención Cuando dice Que suene La alarma En el templo El templo Es el lugar Donde se adora A Dios El templo Es el lugar Donde se reúne Toda la familia No a perder El tiempo Como muchas veces Lo hacemos En estos días No a Pelearnos Y a discutir Unos con otros En la iglesia Y hacer el ridículo En la casa del señor No a enamorar Las hermanas A los hermanos O los hermanos A las hermanas O los que vienen De fuera Que no conocen A Dios A ver si se consiguen Una hermana O las mujeres Que vienen A ver si sacan A un hermano De ahí Nada de eso Fíjese bien Sino que Dice Toquen La alarma En el templo En otras palabras Cuando decía Esta escritura Que suene La alarma En el templo Haga de cuenta Que yo había Comenzado A escuchar Como en un pueblo Un pueblo grande No le digo Una gran ciudad Porque hay Áreas de una ciudad Donde ya no Llegaría la señal Pero Dios Me figuraba Un pueblo Grande Pero un pueblo Que alcanzaría Venía a escuchar El sonido De una trompeta El sonido De una alarma Todo el pueblo Y me venían A la mente Las señales De alarma Que se dan En lugares Donde hay De estos Tornados Me venía Me venía a la mente La alarma De cuando Pudiera venir Un tsunami O cuando hay Una alarma De que Está apareciendo Un terremoto Cosas así Una alarma Que sorprende Una alarma Que asusta A todo mundo Una alarma Que inquieta A todos Así Escuchaba yo Como en un pueblo Muy grande Una alarma Que hacía temblar A todo el pueblo En la iglesia En el templo Como si sonara Una sirena Con toda su fuerza Y todo el pueblo Ahí Este A ver Que es lo que se va a hacer Todo el pueblo Temblando Pero dentro Del templo Entonces Hermano Hermana Hay un mensaje Muy directo De parte de Dios Y dice así La invasión De un ejército Enemigo Eso es lo primero Viene mal Sobre nosotros Viene peligro Sobre nosotros Y Dios dice Si alguien Tiene que saberlo Es mi pueblo Si alguien Se tiene que dar cuenta Es mi pueblo Si por alguien Hay que comenzar A alertarlos Es mi pueblo Y se escuchaba Esa sirena Se escuchaba Esa alarma Por todo Un pueblo Muy grande Y hermanos Es necesario Que Abramos los ojos Porque simplemente Para los que están En Centroamérica En México Y que no están Relacionados Con las alarmas De las casas Pero si están Relacionados Con las alarmas De los vehículos Uno va muy tranquilo Y de pronto Se recarga En un vehículo Que tiene alarma Y En ese momento La alarma Se dispara Y hace un ruido Que uno se asusta Que uno Quiere correr Inmediatamente Para que No salga Alguien Y lo mire Junto al carro Es decir Altera A una persona Allá adentro Los que Hemos estado Relacionados Con las alarmas En las casas Acá en Estados Unidos Normalmente Todas las casas Tienen Alarmas Hay veces Que son unas Alarmas sencillas Para en caso De incendio Con lo primero Del humo Que llegue A ese lugar Se dispara La alarma Y empieza A hacer un ruido Ensordecedor Que todos Los vecinos Se dan cuenta Pero uno Dentro de la casa Cuando se enciende Esa alarma Uno se sorprende Se asusta Se inquieta Lo mismo La alarma De la casa Porque hay Casas Que tienen Alarma Que tienen Seguridad Cuando uno Entra Y No ha Desconectado La alarma Porque hay Que venir Al aparatito Y ponerle La clave Para que no Suene Si a uno Se le Olvida Se dispara La alarma Y es un ruido Ensordecedor Que no haya Uno que hacer A eso me refiero Que de pronto En un pueblo Muy grande Se dispare Una alarma Que inquieta Que inquieta Todo el pueblo Y con eso Dios me decía Como quisiera Que todo mi pueblo Que todo creyente Que todo cristiano Que todo hijo de Dios Pudiera estar Alerta Pudiera yo Inquietar Lo dice el Señor Para que se aperciba Porque dice La invasión De un ejército Enemigo Y comienza En el versículo Uno Joel capítulo Dos versículo Uno Toquen la trompeta En Jerusalén Den voz De alarma Suenen Las alarmas En Jerusalén Jerusalén Es la ciudad De Dios Es el pueblo De Dios Por eso El Señor Quiere que haya Alarma Que se suene Alarma Y que todo Su pueblo Que todos Los redimidos En Cristo Jesús Nos demos cuenta Y me llama La atención Lo que dice El Señor Que suene La alarma En el templo Imagínese Que suene La alarma En el templo Pero de que Serviría Que Se encendieran Las alarmas En el templo Alguien pueda Decir Hermano Rodríguez Usted está Muy atrasado De noticias Ya nosotros Somos El templo De Dios Ah bueno Pues entonces Que se enciendan Las alarmas En el templo Que se inquieta El templo El pueblo Porque nosotros Somos El templo De Dios En espíritu Por lo tanto Por lo tanto Que suene La alarma Y nos inquieta A todos A todos Los que formamos El templo Espiritual Del Señor Suenen Las alarmas En el templo En el templo Comiencen Hace una Una pregunta Y me dice El Señor Oiga esto Y a ver si Usted puede Entender El mensaje Después Que me mostró Esta escritura Y que me reveló Aquello Que ya le platiqué Me dice Me dice El Señor Te voy a hacer Una pregunta Y me dice Para que le sirve El templo A ustedes Y Me quedé pensando Y yo sabía Que el Señor Se estaba Refiriendo Al templo A la iglesia Al santuario Donde nos Congregamos Adorar a Dios Donde Todos Los cristianos Todos Los creyentes Aunque ya Tengamos Un grado Muy elevado De revelación De la palabra De Dios Y ya Sepamos Que no es El edificio Literal De material Sino Que es Nuestro Cuerpo Nuestra vida El templo Del Señor Sin embargo Aún Con todo Y eso El Señor Me mostró Algo Y me dice El Señor Para que Les sirve A ustedes El templo Y me dice El Señor Porque el Templo Debe cumplir Alguna misión Porque el Templo Debe cumplir Con algún Objetivo Porque de otra Manera Con la Revelación Que tienen Ya Muchos De los Cristianos Ya no Deberían Estarse Congregando Y luego El Señor Me Recuerda Aquella Escritura Que está En Hebreos Capítulo 10 Versículo 25 Donde el Escritor De la Carta A los Hebreos Exhorta A los Cristianos Hebreos Y les Dice No Dejen De Congregarse Como Algunos Tienen Por costumbre O sea Estaba Diciendo Hay Muchos Que ya No se Acostumbran Congregarse Cuando ya Muchos No acostumbren Congregarse La iglesia Va a estar Más sola Y dice El escritor De la Carta A los Hebreos No dejando De Congregar Como Algunos Tienen Por costumbre En otras Palabras Es una Exhortación A Congregarse A asistir A la Iglesia Dice No Dejen De Congregarse Ya Muchos Han Adoptado La Costumbre De No Congregarse Y Dice Congreguense Tanto Más Fíjese Bien Tanto Más Cuando Ustedes Mismos Ven Que El Tiempo De la Venida Del Señor Está Cerca De Manera Que Cuando El Señor Me Preguntaba Para Que Le sirve A ustedes El Templo Y Yo Me Quedé Pensando Si Señor Tienes Razón Para Que Nos Sirve El Templo Y Me Dice El Señor Ustedes Se Quejan Ustedes Sufren Ustedes Pasan Por Situaciones Difíciles Pero Muchos De Ustedes Están Sufriendo Eso En Privado Y Dice El Señor Aunque Ustedes Ya Tengan La Revelación Que El Templo De Dios No Es Solamente Un Edificio Material Sino Que Tanto El Conglomerado De Creyentes Forman El Templo De Dios Como Individualmente También Cada Uno Es El Templo Del Espíritu Santo Sin Embargo Aún El Templo Literal El Templo De Material Todavía Está Desempeñando Un Papel Muy Importante Y Es Ahí Donde El Señor Me Recordó Nuevamente Si No Fuera Así Porque Todavía Todos Sin Excepción Se Están Congregando En Una Iglesia De Otras De Otra Manera Me Lo Estaba Diciendo El Señor Ustedes Se Congregan En Una Iglesia En Un Templo Pero Mi Pregunta Es Esta Dice El Señor Para Que Le Sirve El Templo Como Diciendo Ustedes No Tienen La Revelación Que Aunque Sea Un Lugar Terrenal Un Lugar De Material Un Lugar Físico Que Puedes Tocar Que Puedes Palpar Que Puedes Edificar O Que Puedes Derribar Tiene Un Gran Significado Todavía Aunque Nosotros Tengamos La Revelación De Que Es Un Lugar De Material Un Edificio Sin Embargo De Cierta Manera Viéndolo Desde Un Punto De Vista Es La Casa De Dios También Y Es Que Nosotros Usted Y Yo Tenemos Un Cuerpo De Materia Terrena Usted Y Yo Estamos Todavía En Esta Tierra No Somos 100% Espirituales Porque Ya Creímos En Cristo Porque Ya Recibimos Al Espíritu En Nosotros No Somos 100% Espirituales Por lo Tanto Tenemos Esta Relación Con El Templo Literal Y Hermano Hermana Si usted Abre sus Ojos Y usted Pone Atención Aunque Sea En La Semana De La Manera Que Sea Hay Hay un Día O Dos Días Cuando El Pueblo Busca Más Acercarse A Dios Es decir Atender A la Iglesia Y no Me va Usted A decir A menos Que usted No esté Bien Convertido O bien Convertida No me va A decir Usted Que no Siente Mucha Alegría El día Que vienen Casi Todos Sus Hermanos El día Que la Casa De Dios Se Llena El día Que la Mayoría De la Familia Está En Casa No Ha Visto A esas Familias Que acostumbran Los fines De Semana Venir A la Casa De los Padres Y Esos Padres Que tienen Ocho Diez Hijos Y Esos Hijos Que tienen Cuatro Cinco Hijos Cada Uno Y Que al Final Uno Ya Están Jóvenes Otros Adolescentes Otros Niños Y Que cuando Se juntan Todos La Casa Está Que ya No Cabe Más Gente Pero Es una Alegría Unos Corren Otros Cantan Otros Platican Otras Cocinan Otros Comen En fin Una Alegría En la Casa Del Señor Y El Señor Me Decía Toquen Al Arma En En Mi Pueblo Que Todo El Pueblo Cristiano Se Le Encienda La Alarma Suenen Las Trompetas En Mi Templo Que Se Suene La Trompeta En El Templo Se Toque La Trompeta En El Templo Esto Es Similar A Lo Que Hace La Iglesia Católica Unos 40 Minutos Antes Del Servicio De La Misa Que Dan Una Primera Llamada Y Una Segunda Llamada Y Una Tercera Llamada Están Sonando La Alarma Para Reunir Al Pueblo Y Por Lo Tanto Hoy El Señor Puso En Mi Corazón Con Lo Que Dios Me Mostró En Esta Madrugada Y Me Dijo Vete Al Templo Porque Tú Eres El Responsable Del Templo Vete Al Templo Y Suena La Trompeta En El Templo Eres El Que Vas A Llamar La Atención De La Gente Toca La Alarma En El Templo Haz Ruido En El Templo Que Vengan Mis Hijos A Mi Casa Que Vengan Mis Hijos A Refugiarse Hoy Y Me Dijo El Señor Porque Cuando Les Venga La Angustia No Van Estar En Mi Templo Ni Siquiera Van A Poder Ir Porque No Se Sienten Bien No Van Porque Están Enfermos No Van Porque Tienen Problemas No Van Porque Van Atender Asuntos Legales No Van Por Las Cosas Que Les Preocupan Y Me Dijo El Señor Suena La Alarma Hoy En El Templo Tu Suena La Alarma Yo Quiero Tener A Mis Hijos Acá Señor Y Los Que Están Enfermos Los Quiero Ver Enfermos En Mi Casa Porque Están En Su Casa Y Están Enfermos Se Están Quejando Pero Están Quejándose Solos Dijo El Señor Diles Que Quiero Verlos Quejarse Aquí Delante De Mi Que Hoy Se Refugien En Mi Casa Que Empiecen Acostumbrarse Hoy Que En Los Tiempos Difíciles Es Mejor Estar En Casa Que Huir Es Mejor Estar En Mi Casa Que Apartados Cada Uno Piensa En Esto Hermano Hermana Si Viniera Una Catástrofe Alguna Inundación Muy Grande Si Viniera Algún Terremoto Si Viniera Algún Tornado Cosas Así Terribles Si Si Viniera Alguna Peste Tu Crees Que Individualmente La Pasarías Mejor No Sería Mejor Todos En La Casa De Papá Todos En La Casa Cantando Dándonos Ánimo Unos A Otros Todos En La Casa De Dios Siendo Dirigidos Por Los Líderes Los Que Van Al Frente Los Que De Cierta Manera Nos Animan Nos Motivan No No Crees Que Sería Mejor Que Estuviéramos Todos Ahí Sintiendo El Calor Unos De Los Otros No Crees Que Sería Hermoso Que Estuvieran Sucediendo Tantas Cosas Fuera Pero Nosotros Dentro De La Casa Del Señor Sin Salir De La Casa Del Señor Yo Creo Que En Tiempo De Angustia En Tiempo De Dificultad Nos Iría Mejor Que Nos Fuéramos Todos A La Iglesia La Casa De Dios Que Ahí Cocinar Amos Que Ahí Durmiéramos Que Ahí Viviéramos Hasta Que Pasara La Tribulación El Señor Me Ha Dicho Dile A Mi Pueblo Que Hoy Es Cuando Se De De Refugiar Que Hoy Quiero Que Vengan Con Lo Poquito Que Tienen No Me Refiero Al Dinero Quiero Que Vengan Con Esa Enfermedad Que Tienen No Esperen A Que Les Vengan Tres O Cuatro Y Ya No Puedan Venir Hoy Vengan Con La Enfermedad Tienen 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 Si Siente Fríos Tráigase Una Cobija O Dos O Tres Y Así Cubiertito Ahí Cubiertita Ahí Pero En La Casa De Dios Porque Así Nos Mueve Más A Orar Por Usted Ahí Está Y Dice El Señor Yo Los Quiero Ver En Mi Casa Yo Los Quiero Oír Que Se Quejen En Mi Casa No En Su Casa Porque Hay Una Casa De Dios Hay Que Acudir A La Casa De Dios Hay Que Estar Conscientes Dice La Palabra De Dios Ahí Es Donde Dios Envía Bendición Y Vida Eterna Que Hermoso Dice Es Mirar A Los Hermanos Unidos Congregados Y Dice Ahí Es Donde Dios Envía Bendición Y Vida Eterna Hermano Hermana El Señor Nos Está Invitando Hoy Con Lo Que Tengamos Es 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 Los Problemas Que Tengamos Las Enfermedades Que Tengamos Las Tristezas Que Tengamos Todo Lo Que Nos Nosotros Estemos Padeciendo El Señor Dice Ven Acá Pero Sabes Por Qué Porque Él Quiere Empezar A Mirarnos Y A Escucharnos Y A Quitarle El Problema Uno Y A Quitarle El Problema Otro Y Y Estar Haciendo Obras En Estos Días Que La Situación No Está Tan Crítica Para Que Cuando Venga El Tiempo Más Difícil Tú Y Yo Estemos En La Casa Del Señor Que En Lugar De Que Venga El Tiempo Difícil Y Casi No Vayamos A La Iglesia Sea Cuando Estemos Más Acostumbrados A Saber Y A Entender Que Ahí Es Donde Nos Vamos A Fortalecer Y Nos Vamos Animar Unos A Otros Y Que El Señor Está Obrando Porque Si En Lo Poco Nos Va Haciendo Libres El Señor Cuando Venga El Tiempo Más Difícil Libraremos La Batalla Con Él Ojalá Que Me Entiendas Hermano Ojalá Que Me Entiendas Hermana Porque El Señor Quiere Que Empecemos En Estos Momentos A Acercarnos A Él Porque La Palabra De Dios Dice Por Allá En Mateo 24 Versículo 12 Que Cuando Aumentara La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriaría Y Al Aumentar La Maldad Y Disminuir El Amor Entonces Se Le Va A Dar Lugar De Entrada Al Mal A Lo Negativo A Lo Que No Es De Dios Y Por Eso Es Que Dios Hoy Nos Está Llamando La Atención Nos Está Alertando Y Yo No Voy A Desperdiciar La Oportunidad En Este Día Que Para Mí Hay Muchas Personas Que Lo Pueden Ver De Otra Manera Y Puedan Decir Bueno Estuvimos Ahí El Viernes El Sábado El Domingo En La Mañana Y El Domingo En La Tarde Pues Hay Que Esperar Hasta El Otro Viernes Y Estar El Fin De Semana Dios Dios Ha Revelado Que Quiere Que Se Suene La Alarma En Todo Su Pueblo Que Todo Su Pueblo Se De Cuenta De Que Dios Quiere Decir Algo Que Dios Quiere Hacer Algo Y Me Quedo Hermano Pendiente Y Me Quedo Sorprendido De Lo Que Dice La Palabra Del Señor Mira Hermano En La Primera O En El Primer Libro De Las Crónicas Fíjate Bien En El Primer Libro De Las Crónicas Dios Habla A Través Del Rey David Y Dice Así En El Primer Libro De Las Crónicas Capítulo 28 Versículo 2 Y Levantándose El Rey David Puesto En Pie Dijo Oídme Hermanos Míos Y Pueblo Mío Yo Tenía El Propósito De Edificar Una Casa En La Cual Reposada El Arca Del Pacto De Jehová Y Para El Estrado De Los Pies De Nuestro Dios Fíjate Bien Lo Que Dice La Palabra De Dios Y El Señor No Te Olvides En Estos Últimos Días Hoy Me Ha Dicho El Señor Necesito Que Abran Los Ojos Y Se Den Cuenta Para Que Establecí El Orden De Que Se Hicieran Templos Santuarios Tabernáculos En En Tierra Y Aquí Por Medio Del Rey David Dios Mismo Habla Y Nos Revela Algo Glorioso Dice Así Y Levantándose El Rey David Y Puesto En Pie Dijo Date Cuenta Eso David No Se Levantó Porque Se Le Ocurrió Algo David No Se Levantó Porque Quería Llamar La Atención De La Gente David Se Levantó Porque Dios Lo Hizo Que Se Levantara David Se Levantó Bajo La Influencia Del Poder De Dios Fue Dios El Que Levantó A David Porque Quería Hablar A Través De David Y No Fue David El Que Habló Sino Fue Dios El Que Habló A Través De David Y David Dijo Estas Palabras De Parte De Dios Oídme Hermanos Míos Le Estaba Hablando Al Pueblo De Israel Oídme Hermanos Míos Y Pueblo Mío Y Dice Yo Tenía El Propósito De Edificar Una Casa En La Cual Reposara El Arca Del Pacto De Jehová Dice David Que Era Inspirado Por Dios Yo Tenía El Propósito Yo Tenía Planes De Edificar Una Casa Un Templo Un Santuario Un Tabernáculo Donde Dice Dice Aquí Reposara El Arca Del Pacto El Arca Del Pacto Es Donde Se Manifestaba La Gloria De Dios Y Habría Que Edificar Una Casa Donde Reposara Donde Descansara Donde Estuviera Ahí En Un Lugar Especial El Arca Del Testimonio El Arca Del Pacto El Arca De La Alianza Porque Era El Símbolo De La Presencia De Dios Y Me Llama La Atención Lo Que Dice Yo Tenía Propósito De Edificar Una Casa En La Cual Reposara El Arca Del Pacto De Jehová Y Note Lo Que Dice Al Final Y Para El Estrado De Los Pies De Nuestro Dios Y Cualquiera Que Lo Lea Puede Decir Aquí Hay Algo Raro Como Que Arca De La Alianza Para Que Sea El Estrado O Donde Pise El Señor No Es Que Está Diciendo Que El Arca Donde Dios Va A Poner Los Pies Sino Que El Arca Está Representando La Presencia De Dios Y Tener El Arca Y Hacer Una Casa Es Para Edificar La Base El Fundamento Donde Se Manifestara En esta Tierra La Presencia De Dios Por eso Dice Donde Posara El Pie Dios Donde Empezara Donde Se Manifestara Donde Apareciera La Presencia De Dios Acá En la Tierra Y Aquí Nos Damos Cuenta De Algo Maravilloso Que Aunque Sea Un Edificio Material Aunque Sea Un Edificio Muy Fino Muy Lujoso O Sea Una Casita De Lo Más Sencillo Edificamos O Establecemos Un Lugar Donde Lo Declaramos El Lugar Donde Se Apoya Dios En esta Tierra Te Acuerdas Cuando Por allá En el Capítulo 28 De Génesis Jacob Tuvo Un Sueño Y Dice Que Vio Una Escalera Que La Base De Estaba En La Tierra Y La Parte De Arriba De La Escalera Estaba En El Cielo Y Dice Y Subían Ángeles Y Bajaban Por Esa Escalera Era La Comunión Del Cielo Con La Tierra Nadie Iba A Creer Que Aquí En La Tierra Se Podía Edificar Una Escalera Que Llegar Al Cielo Nadie Entonces Si Había Una Escalera Que Llegar Al Cielo Es Porque Era Una Escalera Celestial Era Una Escalera De Procedencia Divina Porque Si Dios Podía Hacer Lo Posible Y Es Dios El Que Pone Su Base En La Tierra Y Hace Que El Hombre Pueda Tener La Comunión Con El Cielo Entonces Acá Cuando El Rey David Habla De Edificar Una Casa Para Dios Habla De Edificar La Iglesia El Templo El Santuario Dice Así Yo Tenía El Propósito De Edificar Una Casa En La Cual Reposara Se Sentara Se Estableciera Se Pusiera Ahí En Ese Lugar El Arca El Arca De La Alianza El Arca Que Representaba La Presencia De Dios Estaba Diciendo Dios A Través De David Edifiquen Una Casa Y Dentro Pongan El Arca Del Pacto El Arca Donde Se Manifiesta La Presencia De Dios Pongan La Base Donde Desde La Gloria Se Manifestará La Presencia Divina Ahí Va A Comenzar Pero Viene Viene Del Cielo Cuando Inauguren Una Iglesia Hagan De Cuenta Que Se Clava Y Un Rayo Que Viene Del Cielo Y Empieza A Arder La Gloria De Dios En Aquel Lugar Y Por Eso El Señor Me Decía En Esta Madrugada Saben Para Que Le Sirve El Templo Y Me Dice Señor Quiero Que Desde Ahora Comiencen A Acercarse Al Templo Porque Para Algo Tienen El Templo Si No De Otra Manera Ya No Se Reunieran En El Templo Pero Nadie Por Poco Que Conozca Del Señor O Por Mucho Que Conozca Ningún Líder Cristiano Ninguna Iglesia Va A Decir El Espíritu Dice Que Ya No Nos Congreguemos Si Hay Alguien Que Por Ahí Usted Escucha Que Dice Soy Tan Espiritual Que Ya No Tengo Que Congregarme No Es Tan Espiritual Es Tan Ignorante Que Ya No Se Quiere Congregar Por La Ignorancia Pero No Es Por Revelación Divina David Dijo Yo Tenía El Propósito De Edificar Una Casa En La Cual Reposara El Arca Del Pacto Dice Quiero Edificar Una Casa La Casa En Si Pues Es Una Casa Cualquiera Es Un Edificio Cualquiera Pero Vamos A Introducir El Arca Del Pacto Que Representa La Presencia De Dios Vamos A Hacer La Casa Y Vamos A Poner La Base Y Que La Base Sea La Presencia De Dios Que Allá En El Corazón De Esa Casa Este El Arca Del Pacto Que Representa La Presencia De Dios Vamos A Abrir Un Cimiento Y Ahí Vamos A Poner Como Cimiento De Parte De Dios Su Presencia Que Tremendo Y Dice En la Cual Reposara El Estrado De Los Pies De Dios Para Estrado De Los Pies De Dios Que Que Quiere Decir Como Si Dios Lo Estuviera Poniendo Como En Figura Humana Y Como Que Dios Está En La Gloria Vamos A Verlo Humanamente Como Que Dios Está En La Gloria Pero No Está Tocando La Tierra Entonces Dios Desciende De Su Gloria Posa Sus Pies En La Tierra En Esa Iglesia Y A La Vez Su Gloria Está Conectada De La Tierra A Su Gloria Esa Manifestación De La Gloria De Dios Ojalá Que Me Entiendas Pero Ya No Solamente Es La Gloria De Dios En El Cielo Sino La Gloria De Dios Teniendo Conexión En La Tierra Y Ahí En La Tierra En Ese Lugar En Ese Preciso Lugar Quiere Dios Que Nos Reunamos Que Encendamos Las Alarmas Y Que Empecemos A Experimentar Su Poder Porque Vienen Tiempos Más Difíciles Pero Lo Primero Y Lo Que Yo Le Doy Gracias En Estos Momentos Es Por Darme La Libertad Por Darme El Privilegio De Tener La Revelación De Que Él Me Habla Y De Que Él Quiere Que Asista A la Iglesia Lo Más Posible Y No Voy Con El Propósito De Que Dios Me Sane De Esto Que Dios Me De Aquí Que Dios Me De Allá Que Dios Me De Esto Que Dios Me De Aquello No Voy Con Ese Propósito Voy Con El Propósito De Obedecer Aquel Que Me Está Revelando Que Tengo Que Ir Y Lo Demás Ya Sabrá Que Hace Él Y Que Entre Más Cosas Estén Pasando Y Más Experiencias De Enfermedades Nuevas Estemos Experimentando Nos Vayamos Ahí Ahí Nos Quejemos Ahí Nos Tiremos En El Altar En Una Banca Esperando Que Algo Ha De Suceder Porque Estamos En La Casa De Dios Piensa En Esto Que Es Lo Que Sucede Cuando Alguien De Los Hijos Está Enfermo No Lo Tiene La Mamá Allá En Un Rinconcito Muy Acogedor No Le Lleva Ahí Su Tecito No Va Y Lo Checa Cada Rato No Lo Consiente No Se Siente La Persona Lo Más Seguro Y Lo Más Agradable Posible En La Casa De La Mamá Pues Acá Nos Vamos A Consentir En La Casa De Dios Y Si Usted Dice Hermano Rodríguez Yo No Me Siento Mal Ahorita En Estos Días Hermano Yo Estoy Bien Yo Tomo Nuestra Nuestra Cintura A Iglesia No Se Le Vaya Ocurrir Cuando Tenga Una Situación Difícil Acudir A La Iglesia Porque Usted Va A Venir Nada Más Por Conveniencia Y No Va A Venir Cuando Dios Le Está Revelando Que Vengan En Este Momento No Tiene Nada Eso Les Ha Sucedido A Muchos Me Acaban De Avisar Que Una Hermanita Preciosa Que Conocí Allá En Guatemala Hace Un Par De Meses Que Estuve Allá Y Que Nos Invitaron A Su Casa Y Que Fuimos Por Allá Lejos Y Los Visitamos Y Convivimos Con Ellos Y Lloramos De Alegría Porque Nos Vimos Acaba De Irse Con El Señor En Aproximadamente Dos Meses Que Vi A La Hermana Nos Tomamos Una Foto Por Ahí Está La Foto Nos Tomamos Una Foto Muy Alegre Muy Tranquilos Acaba De Morir De Cáncer La Hermana Que Hace Dos Meses La Vi Sonreír La Vi Muy Contenta Viajando Horas En Una Pickup En La Parte De Atrás Bajo Una Lluvia Ella Andaba Por Allá Hoy Está Con El Señor Hermano Hermana Si Tú Dices Yo Fuera A La Iglesia Pero Me Siento Bien Yo Fuera A La Iglesia Pero Estoy Ocupado El Día De Mañana Fíjate Bien Lo Que Te Digo El Día De Mañana En Ocho Días En Un Mes Tú Puedes Estar Peor En Peor Condición Que Cualquiera De Los Más Enfermos Que Están Aquí Uno Nunca Sabe Lo Que Viene A La Vuelta De La Esquina Yo Te Invito Hoy Si Estás En Otro País En Otro Lugar Allá Estás Yendo A Una Iglesia Acércate A La Iglesia Si No Abren Ese Día O Hoy O Mañana Dile Al Pastor Que Te Preste Las Laves Y Ve Y Métete Y Háblales A Los Demás Y Compárteles La Visión Y Vayan Y Métanse A La Iglesia Busquen A Dios Canten Alaben A Dios Oren O Al menos Coman Juntos Ahí Véanse Alégrense Pero Vayan A la Casa De Dios Dios Tiene Un Propósito Yo Quiero Vivir El Propósito Divino Y Lo Estoy Comenzando El Día De Hoy Hermano Hermana Aquí Me